Estar contigo eso deseo, quiero conocerte, saber más sobre ti, muchas muchas preguntas yo tengo, así que oye, gustan conocerte. Me pregunto cuáles son tus colores, que siempre hacen que te ves radiante, recuerdos a veces eran un montón, será por eso que no los puedo recordar. Los días pasan sin esperar, hasta que el futuro tendrá que llegar, con un adiós dicho desde el corazón, quizás algún día nos volvemos a encontrar. Hello nos volvemos a encontrar, se ayunará, nos separamos, Hello desde algún lugar, se ayunará sin despedirnos. Oye, espera, ¿a dónde vas? Justo ahora que te he vuelto a encontrar, puedes marcharte, pero ¿a qué esperaré? Pues para ti es todo mi amor. Estar contigo eso deseo, quiero conocerte, saber más sobre ti, muchas muchas preguntas yo tengo, así que oye, gustan conocerte. Oye, ye, esto es algo extraño, no puedo recordar cuál era tu nombre, de hecho yo nunca te he llamado, porque todo el tiempo has estado junto a mí, así que... Un nombre muy lindo, debo inventar, ¿qué te parece sueño? Es tierno, ¿verdad? De esa manera, aún podré verte cuando esté, a rayos ya lo olvidé. Hello nos volvemos a encontrar, se ayunará, eres mi sueño, Hello jamás sé que es solo alguien que necesite de un sueño. Al mirarte, es desbordante, siento tristeza y alegría sin igual, me siento fuerte, aunque algo débil soy, me has ayudado a cumplir mis sueños. Al cumplir mis sueños, sé lo que ocurrirá, por ti seré olvidado y quedaré en soledad, pero eso es lo que es mejor para mí, ya que ahora alguien espera mi ayuda para soñar. Hello nos volvemos a encontrar, se ayunará, nos separamos, Hello desde algún lugar, se ayunará, no me esperaste. Hello cuando me des de nuevo, se ayunará, te diré algo, muchas gracias por lo que hiciste, ese ahora será mi sueño. Ya lo entiendo, ahora comprando, yo solo nunca me encontré, y el porqué yo pude llegar lejos, fue porque tú siempre estuviste ahí para mí. ¡Suscríbete al canal!